Increíble, increíble. Señores, todos vamos para allá, todos vamos a fallecer. Esto es algo inevitable. El mundo está de luto por la partida de Chani Ventura. Nos tomó de sorpresa a todos, ya que pensábamos que iba a durarnos por lo menos 50 años más. Esa es la realidad. Pésame a la familia. Y ayer hubo mucha controversia. Señores, ponme la foto ahí. Ayer Al-Ajaza hizo unos comentarios que la persona lo tomaron súper mal. Luego salió pidiendo disculpas y tratando de explicar. La cosa es que ayer también vimos muchos cantantes salir a llorar, que eso me parece a mí está más falso que lo de Al-Ajaza, porque prender una cámara y ponerte en la cámara de que hay a llorar por fulanito, eso como que no está. Creo que con una con una nota publicada se vería más real. Vivo mucha gente ayer de que llorando, de que déjame prender la cámara para llorar. Yo no podría prender la cámara para llorar. A mí se me aguar los ojos porque Johnny Ventura fue un hombre que derramaba alegría. Tuvo la oportunidad de estrechar su mano, tuvo la oportunidad de compartir con el gran Johnny Ventura. Un hombre que inspiraba respeto, pero la misma vez derramaba felicidad dondequiera que estaba, porque siempre tenía una sonrisa replandeciente en su vida. Este tema de hoy en New York, en New York se abre debate. Esto va a tener mucho que ver con la familia de Johnny Ventura, porque creo que la decisión tienen que tomarla ellos. Tienen también que ponerle atención a esto los congresistas y todo lo que están involucrados en hacer las leyes de New York. New York está dividido. Siempre que hay que hacer un monumento, ponerle una calle, se van a Washington Hayes y hay que decir la verdad. Ya el Bronx es más grande y tiene más dominicano que Washington Hayes. Para los que no saben, para los que no viven en New York, Washington Hayes es lo que se llama el área dominicana, que viene siendo de la 207 hasta más o menos el año 99 o la 101. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? La 101, la 106 es el barrio Boricua y Harlem, que eso no cuenta. Entonces vendría siendo de la 107 hasta la 207, tres o cuatro calles que son de los hermanos dominicanos. Waldo Bones, San Nicola, Broadway, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Entonces cada vez que hay que hacer un homenaje, lo hacen en ese pedacito. Y ya es hora de que comprendan que el Bronx está comprobado que hay más dominicanos que en Manhattan. Que en Queens hay casi casi la misma cantidad de dominicanos, ya que desde la 96 de la Roosevelt hasta donde termina en la parada del 37. Todo eso es de nuestros compatriotas dominicanos. Entonces, para ponerle un nombre a una calle, un monumento, hay que hacer en el Bronx. Los neoyorquinos lo dirán. Los dominicanos están pidiendo que Grand Concourse, la avenida Grand Concourse, donde se hace la parada dominicana del Bronx, les sea cambiado su nombre a Gianni Ventura Plaza o Gianni Ventura Rose. ¿Qué dice el público? Ustedes van a decir, vamos a ver, qué tanta la gente apoya esto. ¿Quieres tú que la avenida del Bronx en New York, Grand Concourse, se le ponga el nombre de Gianni Ventura? ¿O piensa tú que hay que ponerle otro nombre al mismo pedacito de allá de Washington Hines? Una calle de allá, ponerle otra vez una esquinita al nombre de Gianni Ventura. Gianni Ventura es tan grande que no hay espacio para ponerle una esquinita. Es una avenida completa. Y qué lindo fuera si la avenida Grand Concourse, Grand Concourse Avenue, le cambian el nombre y le ponen Gianni Ventura. ¿Qué dice el público? Y así todos los años cuando se haga la parada dominicana del Bronx, dice la parada dominicana en Gianni Ventura Avenue, una de las calles principales y más conocidas del Bronx. ¿Qué dicen ustedes? Vaya donde su legislador, vaya donde su congresista, vaya donde las personas que están legislando en New York y déjenle saber qué usted quiere. ¿Quiere que a Johnny Ventura se le haga un homenaje en Manhattan, en Washington Hines? ¿O piensan ustedes que ya es hora que el Bronx se tome en cuenta? Ya es hora que el Bronx se declare el condado de la bachata y el merengue. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, se abre debate. Que no se quede ningún neoyorquino sin hablar. ¿Dónde quieres tú que se ponga la estatua de Gianni Ventura o un busto de Gianni Ventura frente a la corte de la 161? Y que a ese parque de la 161 y Gran Coco se le ponga este Gianni Ventura Plaza, que sería lo más bello que se podría hacer en ese parque. Ponerle Gianni Ventura Plaza, ok? Y llevar nuestra cultura al Bronx. Ya es hora de que el Bronx haya, tenga una representación real dominicana, ya que ahora somos más que Washington Hines. Hablen ustedes ahora o callen para siempre.